Yo, yo no corro riesgos, porque pago con mis tarjetas de crédito Banco de Bogotá. Usa tu tarjeta de crédito con tranquilidad, porque ahora todas las transacciones que hagas en cajeros, automáticos y atráfonos serán más seguras, gracias a la tecnología chip. Banco de Bogotá, una compañía del Grupo Aval. ¿Cómo no quererte si contigo todos gozamos? Cada gol tuyo es alegría, felicidad, porque es un triunfo nuestro. Por ti nos unimos en esta patria que amamos, desde el aprendiz hasta el maestro. Eres un imán al que anhelamos estar pegados. Selección, danos más gloria. Para olvidar, aunque sea por un segundo, esos recuerdos tristes que de rojo tiñeron nuestra historia. Nos haces brincar de alegría y sentimos ganas de gritar. Colombia mía, gracias. Ahora la rumba se prendió. Se prendió la rumba con Necta. Conducir un automóvil con bajo consumo de combustible, espacio interior, totalmente compacto, con diseño premium, completamente dinámico, todo en un solo automóvil, imposible. Bienvenido a lo imposible, nuevo I-35. Para obtener efectivo a toda hora, use su tarjeta de crédito credencial. El dinero que necesitas, cuando más lo necesitas. Banco de Occidente. Vigilado Superbancaria. Uno de los factores que ha revolucionado la economía actual, es la energía. Creando la sociedad de consumo de esta era moderna, promoviendo nuevas formas de hacer negocio, con la tecnología que supera a los motores diésel, sin la necesidad de construir grandes y costosas edificaciones. Donde haya una necesidad de servicios de energía, Soul Energy es su aliado de confianza. ¡Gracias! ¡Gracias!